hola buenas tardes niñas como se encuentran el día de hoy hoy es viernes y pues aquí con un nuevo vídeo vamos a realizar esta florecita es la primera vez que la realizo y pues vamos a ver si me queda el mismo tamaño sale vamos a ocupar un pedazo de esta es la cinta ya pues es terminada este circunferencia mide 7 centímetros lo pueden pasar un cartoncito y ya nada más lo lo calcan y pues ahí tienen ya una una base para que hagan sus flores sale está muy chiquita esta florecita ya terminada queda de 6 centímetros y pues así lo tengo ya aquí tengo unos pétalos adelantados este es chantú este raso de novia y pues los materiales van a ser la pistola de silicón el círculo de 7 centímetros de diámetro las tijeras y van a ser encendedores dos igual manera si quieren trabajar con el mechero pues lo hacen pero yo pues me hallo más con con los encendedores trataré de no hablar mucho y no mover mucho las manos porque pues dicen que las mareo y pues vale más voy a cortar ya tengo adelantado algo para que no quede el vídeo tan largo como les digo esta es la primera vez que realizo esta florecita y pues a ver cómo cómo nos queda esta ya puedo hacer la segunda florecita aquí vamos a cortar tratando de que sea la mitad sin llegar hasta abajo es una como si fuera una flor de cuatro pétalos cortamos así ahí y vamos a nada más las esquinitas las vamos a redondear así ok y con los dos encendedores como les digo si se le calienta uno pues ya van a tener el otro igual lo pueden hacer con sartín sale este es el lado brillosito y por ese lado lo voy a hacer nada más voy a a pasar en el calor para que se enrosquen un poquito disculpen los ruidos pero pues ahorita ya la gente anda de vacaciones entonces pues hay muchos ruidos porque pues de aquí en mazatlán ya está llegando mucha gente que que viene pues a pasar sus vacaciones largas a disfrutar del sol del mar y pues hay que disfrutar estos días y como estoy cerca de la carretera pues escucha todo verdad así vamos a hacer todos nuestros pétalos busco el lado brillosito igual si lo quieren hacer por el lado mate pues lo pueden hacer y de preferencia pónganse en un lugar donde no tengan corrientes de aire para que no se les lleguen a ahumar sus trabajos muchos me dicen que se les ahuman pero traten de pasarle por el lado de la flama azul no me dicen dónde está la flama azul aquí abajo en cuanto empieza ya con la práctica poco a poco van a ir viendo ustedes como les van a quedar sus accesorios y de qué lado lo van a hacer sale es una flor sencillita por eso les digo que dos encendedores porque se calienta uno y pues ya tenemos el otro porque el dedo así nos queda negro y adolorido bueno lo siguiente va a ser esto vamos a hacer lo que viene siendo el centrito de nuestra florecita este centrito como lo vamos a hacer voy a buscar uno aunque todos los pétalos son del mismo tamaño uno nos pueden quedar más chicos otros más grandecitos sale voy a buscar uno que esté más o menos chico y que este me parece a mí que voy a hacer este lo voy a subir encima de este así de así y este lo voy a subir encima de este así los voy a agarrar y este lo voy a subir encima de este así sucesivamente hasta que nos quede así tratamos de cerrar lo más que se pueda para que nos quede el capullito y voy a poner ahí silicón una gotita de silicón caliente voy a apachurrar poquito y voy a poner ahí otra gotita así así hay otra gotita no ocupamos tanto silicón para hacer esta manualidad y aquí voy a poner otra gotita así así sale retiramos los pelitos de silicón que nos lleguen a quedar aquí creo que le falta un poquitito así ok entonces que vamos a hacer con ese vamos a agarrar otro y este le voy a pasar un poquito el encendedor aquí para que nos quede un poco planito y se pueda parar ok así para que se pueda parar entonces le voy a poner silicón aquí y ahí lo voy a posicionar ok ok así ya entonces le voy a echar esta hacia adentro hacia acá le voy a poner poquito silicón ahí subo y aquí también y lo voy a encimar sobre de este de igual manera aquí 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 también a este aquí y este pues le voy a poner un poquitín para que cierre ahí sale aquí así nos va quedando nuestro capullito traten de que no les quede tan tan apretado para que vaya teniendo su movimiento como si fuera una rosita sale por abajo así nos viene quedando y todavía se puede parar otra vez lo mismo y vamos a poner aquí encontradito chequen donde pueden fíjense donde termina aquí entonces ahí donde vamos a colocar nuestro nuestro pétalo aquí como ya va abriendo entonces no ocupamos ponerle tanto tanto silicón solo el necesario y ya además abajo porque va abriendo el pétalo así así ahí va quedando traten ustedes con sus dedos darle unos toquecitos por abajo para que vaya agarrando ese efecto de abiertito así sale un poco de silicón y pues hay que retirarlo yo en esta ocupe siete pétalos en esta corte un poco más son los pétalos que ustedes les quieran poner a gusto de cada quien y como se los quieran acomodar yo nada más aquí les paso la idea ya ustedes la ponen en práctica y pueden hacer otros accesorios no necesariamente como yo los hago así se fijan que ya va abriendo la florecita ok solita solita va agarrando forma y separa nuestra florecita ok muchas pueden hacer esto lo pueden doblar como si fuera una flor de cuatro igual le pueden ir poniendo capas así así sale pero pues yo voy a seguir haciendo como como hice la otra sale que nos queden encontrados fíjense bien como la estoy posicionando aquí nunca nos van a quedar los accesorios como otras chavas siempre hay que tener una personalidad y un estilo propio de como hacer nuestros accesorios yo los puedo por ejemplo yo veo los de otras chavas y los puedo hacer pero no me van a quedar nunca igual porque trabajan distinto a mí este accesorio no queda nada de pesado aquí así y si se dan cuenta pues ya no va a ocupar que le vaya poniendo así silicón mucho nada más unas gotititas chiquitas porque aquí ya abrió la flor entonces no se ocupa otras cosas a ver vamos a buscar una más grandecita le voy a poner otra y creo que va a ser la última que le voy a poner hasta aquí hasta aquí así voy a ver si le puedo poner unas aquí abiertitas aquí así a ver si tengo una más grandecita por aquí así así a esta le voy a poner fíjense lo que voy a hacer a ver cuenta que va a ser una capa así unas fíjense en donde están las aberturas y ahí la voy a posicionar y aquí le voy a poner poquito silicón y la voy a poner así acomodo para que no me quede chueca apachurro un poquitín y así nos va a quedar nuestra florecita se fijan es tamponcita nuestra flor y pues aquí me sobraron tres hice ocho como catorce pétalos le puse a esta a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez pétalos perdón le puse a esta y a esta le puse seis pétalos fíjense estas todos van para arriba esta toda van para arriba y dos piezas van hacia abajo se fijan y miren seis centímetros la florecita ok ya la pueden poner en lo que ustedes gusten algún maternity alguna tierra son flores especiales para para accesorios chicos y aquí ya no ocupamos ponerle nada porque pues queda limpio el trabajo de igual manera aquí no queda nada sucio bueno niñas sin más ni más me despido aquí les dejo esta florecita esta florecita le voy a poner creo que flor margarita a mi mami le encantan las rosas entonces se la voy a poner en honor a ella y como les digo es la primera vez que la hago sale bueno muchísimas gracias niñas por acompañarme espero que se haya sido de su agrado esta florecita y nos vemos la próxima su amiga y servidora mayra de león del puerto de mazatlán sinaloa las invito a mi grupo facebook mayra león chávez muchísimas gracias y hasta la próxima bye bye y